Bienvenidos a este evento de la Cátedra Carlos Llano UPE y PADE, buenos días para los que nos visitan desde México, buenas tardes o buenas noches quienes están conectados desde otras partes del mundo. Tengo el gusto de introducir este evento de la Cátedra Carlos Llano con la presentación de nuestros panelistas, con el tema el ejercicio de la prudencia ante lo inédito, sus contribuciones en las situaciones críticas. Esta mesa panel se celebra con motivo del décimo aniversario del doctor Carlos Llano, director fundador del Ipade y primer rector de la Universidad Panamericana. Nos acompañan las siguientes personalidades. En primer lugar quiero presentar a la doctora Noción Mieriterán Sierra, actual directora del departamento de maneras de la Universidad Panamericana y quien fuera también durante varios años directora de la facultad de filosofía y ciencias sociales de la Universidad Panamericana y profesora actualmente de teoría del conocimiento en la misma universidad. Entre las publicaciones con las que canta la doctora Noción Mieriterán está el libro Estatuto Ontológico de las Facultades en la Tecnología del Viviente, en Tomás de Aquino, algunos artículos, destaco el de algunas consideraciones sobre lo sensible en el de Ánima, su colaboración en el volumen colectivo Ensayos Aristotéricos y un artículo titulado La Libertad en el Trabajo, Don de Dios. Nos acompaña también desde la Universidad Pontificia de la Universidad de la Santa Croce, el doctor Juan Andrés Marcado Montes. Él es director fundador del Markets Culture and Ethics Research Center de la misma universidad y tiene entre sus publicaciones el libro El sentimiento como racionalidad, la filosofía de la creencia en vivición. Colaboró en el volumen Virtuous and Flourishing Life, The Theology of Human Agency as a Basis of Flourishing. También algunas publicaciones en italiano como Emprenditori Sociali, da la resonancia interna al impacto social. Nos acompaña también el doctor Jorge Yaguno Sayundo, profesor del área de factor humano en el IPADE, muchos años también director académico de nuestro máster en dirección de empresas para ejecutivos con experiencia. Él la ha publicado en algunos volúmenes colectivos, por ejemplo, en el artículo Una tradición que perdura más allá de los fundadores, en ser y hacer de las familias empresarias, las comunidades de emprendedores, el más poderoso centro de desarrollo de la era moderna, en hacer el bien y hacerlo bien, y cambio en la carrera profesional en Sigue tu vocación. Le agradecemos al doctor Yaguno que nos acompaña. Y está con nosotros también el doctor Héctor Sagal Arreguín, ensayista, novelista, conductor de radio y profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana y también profesor invitado del área de Entorno Político y Social del IPADE. Él es, entre otros libros, autor del volumen Virtudes, La trama de la felicidad, en coautoría con Víctor Gómez. Y también tuvo el privilegio de publicar en coautoría, con el doctor Carlos Llano, el libro El rescate ético de la empresa y el mercado. Nuestro presentador, tenemos un presentador de lujo, el doctor Víctor Isolino Doval, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Panamericana y un gran colaborador de la Cátedra Carlos Llano Peipade. Sin él, esta mesa panel no se hubiera podido organizar. Le agradezco muchísimo al doctor Isolino que nos haya aceptado cumplir como moderador de esta mesa panel. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Víctor Isolino para que inicie la mesa panel. Muchas gracias, Arturo. Hola a todos. Es un motivo de mucha alegría estar esta mañana en México reunidos. Justo para charlar de un tema al respecto del cual Carlos Llano trabajó muchísimo. Y para conmemorar su décimo aniversario luctuoso. Murió el 5 de mayo de 2010. Y la verdad es que el tiempo se va como el agua. Pero bueno, Rocío, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, te cedo la palabra. Gracias por la invitación a estar esta mañana con todos ustedes. Gracias a todos los que se han conectado. Y me da muchísimo gusto estar esta mañana por dos motivos. Uno, porque la pertinencia del tema no puede ser más acertada en estos momentos. El tema de la prudencia está llamado a entrar escena en un momento crítico con el que nos encontramos. Y por otro lado, como ya apuntaba Víctor, cabe resaltar que el doctor Llano no solamente teorizó sobre la prudencia. Tiene muchos escritos al respecto en distintos foros. Habló de ella. Pero no solamente la estudió, la analizó, sino que la ejerció. Lo cual le da una autoridad mayor. La ejerció durante toda su vida profesional. Por lo cual, la verdad, felicito a los organizadores porque el tema se articula perfectamente con el momento en el que vivimos. Y con la persona a la que estamos rindiendo homenaje en estos momentos con este evento. ¿Qué duda cabe que estamos ante una crisis? Y crisis es aquello que tiene consecuencias importantes en nuestras vidas. Y cada quien podrá pensar ahorita la manera en que nos está afectando esta crisis porque ha cambiado de una u otra manera nuestra práctica vital. Y como muchos analistas han visto, y yo me sumo a ellos en estos momentos, nos encontramos incapacitados, por lo menos es lo que yo pienso, a hacer una valoración porque nos falta algo de perspectiva histórica. Estamos demasiado inmersos en la situación como para valorar y sopesar a largo plazo el impacto o la profundidad del impacto que esto va a tener, tanto en la economía, con nuestras formas de vida, como en la salud, en los gobiernos, en las familias. Creo que todavía no podemos hacer una valoración de un lado o de otro. Lo que sí me atrevo a decir, y no quiero ser melodramática, y menos en este foro, pero es que no lo quiero ser ni lo soy, es que sí estamos ante una auténtica tragedia. Si por tragedia estamos entendiendo aquello que escapa a nuestro control. Estamos ante una situación sobre la cual no tenemos control. Y esto es trágico, es trágico, y lo que me preguntaba y me cuestionaba con un amigo que platicábamos al respecto hace unas semanas, es que claro, en una sociedad tan hipertecnificada como la nuestra, donde se ha vuelto aspiracional tener un control absoluto sobre todo, un control que ha llegado a querer controlar hasta el momento de la muerte, inclusive, queremos tener un control, es una sociedad que se ha olvidado de algo que precisamente Carlos ya no recordaba en sus clases, casi lo tengo presente, diciendo el famoso oráculo, conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque el conócete a ti mismo no es una mera introspección, sino es que el hombre está sometido a la vulnerabilidad emocional, y ha sido vulnerable siempre. La tragedia ha acompañado el desarrollo histórico. Ha habido guerras mundiales, ha habido guerras frías, ha habido una cantidad de pandemias, hoy precisamente en el periódico viene una historia de las pandemias a nivel mundial, que hay una especie de inconsciencia colectiva respecto a la prudencia. La prudencia no ha salido a relucir, porque si prudente es el que ve a lo lejos, es el que ve a futuro, pienso que en general la sociedad no estaba preparada, no estaba preparada para afrontar esto. O sea, estamos totalmente sorprendidos, no vimos venir una tragedia a nivel mundial que esté afectando a los cinco continentes en esta magnitud. Y esto nos tiene que hacer recapacitar en algún sentido, que el hombre es un ser vulnerable, que el hombre es un ser limitado, y que por lo tanto estamos ante una tragedia que siempre acompañará la vida humana. El saber actuar ante lo inédito, el saber juzgar frente a lo inédito, el estar contemplando las circunstancias cambiantes, lo que puede ser de una manera, y saber actuar y decidir en esos momentos, es lo propio de este saber prudencial. Cuando sabemos algo, hay muchas formas de saber, me dedico a la teoría del conocimiento, pero el saber, hay saberes que no implican decisión. Nosotros sabemos sobre la ley de la gravedad, sabemos sobre el teorema de Pitágoras, sabemos sobre muchas cuestiones sobre las cuales sencillamente sabemos, pero no tenemos que decidir. En cambio, el saber prudencial implica la decisión ante lo cambiante, y por eso el saber prudencial es un saber que hace referencia, es autorreferencial a la persona, implica a la persona porque implica la decisión. En ese sentido, nos vuelve más complejo, porque todos quisiéramos, ahorita me parece que seríamos como el rey Salomón, todos pediríamos la prudencia para poder decidir, ¿qué quieres ahorita? Prudencia, es que yo creo que más es lo que está llamado a florecer en estos momentos. Y sin embargo, es algo que no podemos enseñar en una aula, lo siento por el lipado, o sea, no hay manera que en esta aula, o sea, podamos enseñar la prudencia, podemos ayudar a la prudencia, pero no podemos enseñar la prudencia. Sin embargo, y ahora sí me pregunto, con Carlos Llano, si podemos propiciar el desarrollo de capacidades que me ayuden a afrontar las situaciones únicas y peculiares de la vida. Si podemos, de alguna manera, y esto es, Carlos Llano lo tiene en sus textos, y lo tienen también los clásicos, lo tiene Piper, un profesor alemán, lo tienen aquellos que se dedicaron a rehabilitar el pensamiento práctico en el siglo pasado. Hay cualidades que sí podemos fomentar, que sí podemos ejercer para desarrollar la prudencia. Como decimos, no la podemos enseñar, pero sí la podemos promover en nosotros mismos. Y un gran tema es, ¿cuáles son estas capacidades? Son tres, ¿no? La primera es la objetividad. ¿Cómo? Sí. Objetividad que se esté entendiendo aquí, ¿cómo? Juzgar la situación, no como me gustaría que fuera, sino como es. Esto exige, de alguna manera, limpiar los lentes de mis propios deseos, apetencias, de mi propia subjetividad, para no desconfigurar lo real y tener datos no fidedignos que me obliguen a tomar una decisión errónea. A veces la propia subjetividad puede no quererme dejar ver o no ver. Otra cosa es que a veces nos faltan datos, porque en las decisiones siempre faltan datos. Pero otra cosa es cuando yo modifico subjetivamente esos datos por no querer verlos. Otra cualidad que aparece y que podemos desarrollar es la sagacidad. Difícil nombre este, ¿no? Ser sagaz, difícil de definir. Pero sagaz es aquella persona que puede ver cuáles son las circunstancias relevantes para esta decisión actual y que sabe medir los riesgos, que sabe medir las dificultades y que sabe prever lo que puede prever, ¿no? Es sagaz aquella persona que puede ver con puntualidad lo más relevante, los datos circunstanciales que son infinitos y no se pierde en la periferia. Acierta ver los sagazos. Y esta virtud tendría, o esta capacidad más que una virtud, la sagacidad, es lo contrario a la pereza mental. Aquí lo que hay que saber es inquirir. Así como la objetividad exige, en palabras de Carlos Díaz, no estas son de él, someterse a lo real, tener como prioridad la realidad, la sagacidad a lo que me invita, a lo que me invita es a saber inquirir, hacer las preguntas correctas. Y su contrario sería la pereza mental. Y por último, está la capacidad de pedir consejo. Consejo es otra manera de capacitarme a tomar buenas decisiones. Consejo es a quien sabe que puede pedir consejos técnicos o consejos prudenciales, porque sabe que él no lo tiene toda la verdad. Está llamada a la escena la prudencia como nunca en estos momentos. Y lo único que he hecho es mostrar en esta intervención tres capacidades que podemos desarrollar para poder ejercer la prudencia, que es alguna cualidad que ahorita todos estaríamos deseando tenerla en grado extremo y que siempre se puede incrementar. No dudo que todos los que nos escuchan sean muy prudentes, pero siempre podemos serlo más. Muchas gracias, Víctor, y cedo la palabra al siguiente participante. Gracias a ti, Rocío. La verdad es que escuchándote, como que se vienen muchas ideas a la cabeza. Esto que decía Llano en análisis de la acción directiva, de que para aprender algo tenemos que ir por el largo camino de la experiencia. Pero bueno, yo creo que ahora que terminen ustedes de plantear sus puntos de vista al respecto, será muy sabroso discutir entre, escucharlos discutir entre ustedes. Y le doy la palabra a mi muy querido Juan Andrés Mercado, que al final yo creo que él fue el detonador de este encuentro. Juan Andrés, qué gusto tenerte esta mañana aquí y esta tarde romana allá donde estás. Bueno, mi presentación, lo que yo voy a decir, se empalma en algunos momentos con lo que ha dicho Rocío, pero el tratamiento es bastante distinto. Bueno, esta situación crítica es una rara oportunidad para reflexionar, para pensar, porque son acontecimientos que están marcando nuestras vidas, dejarán una huella en nuestro modo de gestionar las situaciones en el futuro. Yo creo que dejará una huella más o menos profunda. Por otra parte, viendo las cosas desde el tema central del debate, es decir, la prudencia, el pensamiento del actuar está siempre en crisis, como decía Rocío, la crisis es algo que lleva a cambiar, a modificarse. Bueno, las crisis profundas llevan o pueden llevar a modificaciones profundas y permanentes. Es la imagen que tanto gusta al profesor Carlos Alejandro Armenta, de las olas vistas desde la playa, que parecen todas iguales y sin embargo cada una es distinta. Bueno, ahora cambia, ahora hay que verla desde la perspectiva de la nave, que hizo Natalia Orozco en su cuadro conmemorativo de los 50 años de IPADE, también comentado por Carlos Alejandro Armenta, porque las olas en la borrasca son mucho más insidiosas y más cambiantes de una a otra. Es decir, el periodo fuertemente crítico exige tener esa capacidad de visión, es decir, combinarlo con el coraje, con la bravura, el corallo, que son muy importantes. La prudencia tiene que ser eso, una sabiduría que se traduce en la práctica, como también subrayó Rocío y subrayó Carlos Llano en muy distintas ocasiones. Es una, esa sabiduría práctica nos tiene que llevar a la capacidad de recuperar el tono y la flexibilidad para responder con interés ante las novedades exigentes, lo que ahora se suele llamar la resiliencia, que es como conjunto de virtudes y de actitudes que en el lenguaje clásico se explica de otra manera. Subrayó también porque yo creo que es un terreno en el que podemos compartir mucho con la psicología una serie de términos que se han usado siempre en el lenguaje management de la dirección de empresas en las que yo creo que todavía hay mucho por ganar. En esta, una traducción que nos ayuda a entender mejor la aproximación psicológica, a poder dialogar mejor con ese mundo de la psicología. Pero en cambio, subrayar un ejemplo que se conecta con la tragedia, con lo que decía Rocío antes, sin querer ser melodramática, pues recordaba el sentido de la tragedia y la lucha contra lo que se nos escapa, lo que se escapa a un control por el que siempre hemos batallado, que nos provoca ansiedad cuando se descontrola. Matanusbaum ha reflexionado mucho sobre esto, pero también hay una imagen que puede parecer chusca y no lo es, y es el síndrome de Hamlet. Hamlet, el personaje shakespeariano que comentaba Carlos Llano en distintas ocasiones, como el ser que se carga con todos los problemas de la humanidad, con todos los detalles, se graba a sí mismo con todo eso, y llega a la exasperación y a la desesperación. Y el final de Hamlet, pues es trágico, es muy triste. Y llega a plantearse la pregunta sobre ser o no ser, todo se convierte en algo radical. Hay muchos puntos intermedios, innumerables zonas de contraste, pliegues en los que se puede actuar sin dejarse arrastrar, por esa sensación de desastre. Subrayo que muchas veces se trata de una sensación, de la parte afectiva a la parte emotiva, casi fisiológica, a una situación que se puede afrontar con disposiciones muy variadas. Abrumarse y pasmarse es una de ellas, como el ciervo ante los faros de un automóvil. Por los resultados que le acarrean al ciervo, pues se puede advertir que no es la mejor de las situaciones, como tampoco es la de Hamlet. O sea, el estado de ánimo y la respuesta dependen más de mí que de las instancias o de las solicitaciones del ambiente o de las personas. Es decir, la carga interior cuenta mucho, es la actitud que me puede llevar a aprovechar las energías o a dispersarlas. Seguramente todos tenemos ejemplos de un vicio que Carlos Llano atribuía a un ficticio cuñado. Siempre que había algún vicio, algo para ilustrar un defecto, Carlos Llano usaba la figura imaginaria de su cuñado. Y se podría decir que el cuñado de Carlos Llano era una de esas personas que tenían un problema para cada solución. Eso depende de las actitudes interiores, más que de los problemas o de los retos reales. Hay muchos pasajes de la antropología de la acción directiva, de Carlos Llano y Leonardo Polo, en una colaboración, por lo demás improbable, pero verdadera y fructuosa. Hay numerosas pistas sobre el potenciamiento de la prudencia y la responsabilidad en las organizaciones. Y una que a mí me parece muy importante es el papel de la comunicación en la transmisión, obviamente, de las informaciones, pero con una profundidad formativa de la que probablemente hablará con mayor conocimiento de causa Héctor Sagal. Bueno, el contacto y la comunicación es un recurso para crecer y las crisis, justamente, el cambio puede ser para mejor o para peor. Ya que hay crisis, pues el cambio para crecer es la mejor alternativa. Hay que dedicarle tiempo a la gente. Es una inversión donde ahorrarse tiempo en la formación es empezar a perder los réditos, es empezar a perder en el futuro. Eso yo creo que lo dejan muy claro tanto ya como Polo. Uno no puede estar todo el tiempo gastándose en lo actual sin ayudar a crecer a los demás. Una penúltima idea, se la pido prestada a Jordan Peterson, es la consideración de todo lo que implica que nosotros podamos tener esta conversación, o sea, eso implica una infraestructura enorme, muchas cabezas pensando y muchas manos trabajando para mantener activas las redes, los sistemas de refrigeración, el aire acondicionado, miles de cosas. ¿Qué contribución puede hacer cada persona? Y dice él, y parece una broma, y yo creo que no lo es. La lucha permanente contra el caos y la intemperie ante una naturaleza hostil, empieza por tu cuarto. Ponlo en orden y así podrás ver qué más puedes hacer. Empieza por ahí. ¿Hasta dónde pudiste llegar hoy? ¿Dónde puedes empezar mañana? Si realmente empiezas hoy. O sea, no te imagines monstruos, no acabes como Hamlet. Cierro ahora sí con una última idea que está en continuidad con la propuesta de Llano y que todavía no hemos explorado suficientemente, que es la de otro aspecto de colaboración con la psicología. Son las estrategias que ayudan a sintonizar los elementos afectivos con los racionales, a distinguir el nivel de nuestros deseos para ponernos en marcha. Me refiero en especial al coaching bien ejercido, por personas maduras, con personas maduras, para aprender a preguntar y a preguntarse. Es decir, preguntas que ayuden a construir y con eso ayuden también a fomentar la esperanza. Y así la esperanza, lo dicen Polo y Llano, es casi una obligación profesional, institucional, ayudar a abrir horizontes y que cada uno aprenda a generar esos hábitos con los cuales abrirse horizontes y no abrumarse como Hamlet. La esperanza se puede desplegar y en ese despliegue el directivo puede tener un papel fundamental tanto a nivel estructural como en la comunicación y la formación de sus colaboradores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!